El Tribunal Supremo Electoral de Bolivia reveló un conteo que refleja al presidente Evo Morales con una ventaja de 10,02 puntos porcentuales sobre su rival, el expresidente Carlos Mesa, lo que evitaría una segunda vuelta electoral si se mantiene esta diferencia. Mientras tanto, si Bolivia no respeta la voluntad del pueblo, habrán graves consecuencias para la relación del país con el resto de la región, dijo ante el Congreso, un funcionario de alto rango del Departamento de Estado de Estados Unidos. En otras noticias, el enviado especial del presidente Donald Trump para Siria dijo que las fuerzas estadounidenses habían visto evidencia de crímenes de guerra durante la ofensiva de Turquía contra los kurdos en Siria y habían exigido una explicación de Ankara. Justo ayer, en un mensaje desde la Casa Blanca, el presidente Trump dijo que su homólogo turco Erdogan le informó que la tregua de cinco días en el noreste de Siria que expiró el martes será ahora permanente. Tras esto, Trump prometió levantar las sanciones económicas impuestas a Turquía por la ofensiva en la zona. Para BPI TV, Leonardo Feldman, Voz de América, Washington.